3 de la ciudad de Rosario. 7.35, ahora estamos en contacto con Walter Arlogro, referente del espacio Encuentro por Santa Fe de la ciudad de Granadero Baigorria y también ya lanzado precandidato a concejal. ¿Cómo estás, Walter? Buenos días para vos. Hola, buen día, Antonio. ¿Cómo andás? Yo te he hablado de Vincia. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo la situación de Granadero Baigorria, la gestión magria del Intendente Adrián Magria? A él me refiero, ¿cómo la analizás? El tema de la gestión, o sea, él está llevando bien lo que es el manejo de la ciudad. Lo que pasa es que acá él la arrastra con vicios de la gestión anterior, nada más. Por eso es un poco más lento el sistema para el tema de obras y todo lo que él quisiera desarrollar en todos los sectores de la ciudad. O sea, los déficits provienen de la gestión Ramos, eso es lo que vos decís. Exactamente, sí, de la gestión anterior. Claro, de la que él también fue parte del gobierno. Bueno, habría que preguntarle a él. Claro. Claro, pero como todo se recicla en este siglo XXI, evidentemente. A ver, durante los días pasados se conoció la noticia de que la municipalidad estaba enganchada de la luz, algo que me llamó la atención. Primero que un concejal, Guillermo de Aponte, del Frente Progresista Cívico y Social, del sector de Pablo Hawking, más precisamente, estaba enganchado de la luz. Él estaba enganchado de la luz. Después se conoció también que el municipio estaba conectado ilegalmente. ¿Cómo puede ser que pase esto? ¿Cómo se explica? No, eso es incorrecto. Es parte del folclore de la transición esta electoral, preelectoral. Esto va a ser así hasta que llegue el día de la elección y esté el resultado final en junio. O sea, ni el concejal ni la municipalidad estaban enganchados para vos. No, no, yo no le dije eso. Es parte del folclore. Claro. Habría que preguntarle al concejal y habría que verificar ahí la parte del camping. O sea, lo del camping. Hace años que estaban en condiciones normales. No sé por qué ahora va a soltar algo anormal. Claro, claro, claro. En cuanto a obras de infraestructura, ¿cómo ves la ciudad? Porque, a ver, durante el ramismo, si se hizo gala de algo, incluso con la presencia de cospícuos funcionarios nacionales, era, bueno, de las obras que se estaban realizando en Granada y Gorria, asfaltado de calles, cloacas. Bueno, ¿cómo está eso hoy por hoy en la ciudad? Bueno, gracias a esa gala, ahora tenemos que pagar las consecuencias, porque más allá de que, más que alguna que otra obra, como ser la de cloacas, o sea, se hizo, se hizo en parte, en parte no, gran porcentaje de la ciudad, carece todavía de la obra. Claro. Y la parte que se hizo, no se hizo de la forma adecuada porque no tuvo inspección. Entonces ahora tienen que hacer todo un reglamento completo de lo que se hizo y lo que falta para poder cerrar y darle el final de obra, y para que puedan, que los vecinos puedan hacerse la conexión y poder usar el servicio. Claro, claro, claro. Bueno... Yo creo que la gala, que venían en presencia de funcionarios y todo, bueno, era la justificación del carnaval que se vivía en ese momento. Respecto a la seguridad, ¿cómo está la situación, Walter? Entre el paño, no es simple, es complejo, pero dentro de todo está, hay mucha presencia, hay focos como en todos lados, pero poco agilados, y bueno, al menos está tranquilo, esperemos que siga igual. Claro. Walter, buen día, te habla Nicolás Gaitán. ¿Cuál es el foco principal en cuanto a las elecciones? ¿Cuál es, pensás, que van a seguir? ¿En qué van a apuntar aquellos candidatos en cuanto a la ciudad? Sí, los que quieren renovar van a volver a salir con el discurso de sus promesas, ¿no? Habría que preguntar por qué estuvieron haciendo durante estos cuatro años, o qué dejaron dentro de la gestión que tuvieron, legislativa, ¿no? ¿Y qué pensás en cuanto a la gestión de estos últimos cuatro años? ¿El ejecutivo o el legislativo? Ambos. Ambos. Bueno, por eso, dentro del ejecutivo arrastra los vicios de la gestión anterior. Claro. Más allá que tiene los números todos ordenados, no tiene atrasos, atraso en el sentido de los pagos. Bueno, se presentó este conflicto, supuestamente, vamos a decir ahí, así ahora desde la nueva conformación del Consejo, como está con algunos concejales, pero eso va a tener solución. Claro. En algún momento lo van a solucionar. Sos candidato por el espacio Encuentro por Santa Fe, candidato a concejal, que está referenciado en la figura de María Eugenia Bielsa, a nivel provincial, ¿no? ¿Por qué participar dentro de este espacio? Porque luego es más mirable que el otro. Claro. O sea, nos sentimos identificados a lo que, a la idea, a lo que quiere transformar la provincia María Eugenia Bielsa. ¿Qué te ha comentado ella cuando pudiste hablar, no? En base a la conformación de este armado que están realizando ahí en Baigorria. Bueno, él quiere dar otra cara, quiere tener otra, otra faceta distinta a lo que ya se venía viendo. Así que, bueno, estamos a disposición de lo que ella requiera para poder darle solución a los distintos barrios y sectores de distintos vecinos. Claro, claro, bueno, la mejor de la suerte, Walter, en esta elección. Muchas gracias por el contacto. No, al contrario, agradecer a vos y a toda la provincia. Cuando gustes, vamos en contacto. Adiós, adiós.